Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos, ¿es esta la peor idea que ha tenido Trump? Casi. Para los hijos de padres de inmigrantes palestinos, siempre ha habido algo personal para esta gente sobre el frecuente discurso de odio y mentiras del expresidente Donald Trump contra los inmigrantes no blancos. A menudo, la pregunta es si los padres que llegaron a Estados Unidos a mediados de la década de 1950 habrían elegido esta nación para vivir sin un intolerante como Donald Trump, que fuera un político destacado en este momento e hiciera de la denominación de los inmigrantes la piedra angular de su campaña. Esa misma pregunta me vino a la mente de nuevo después de observar el último esfuerzo de Trump por avivar el odio contra personas cuyo único crimen es creer en el famoso poema de El pedestal de la estatua de la libertad que promete que nuestra nación debería ser un refugio para las masas apiñadas que anhelan respirar libres. El incidente ocurrió el sábado por la tarde cuando Donald Trump, en una reunión de cristianismo conservadores, compartió con la multitud su idea temática de los juegos del hambre de enfrentar a los inmigrantes entre sí en un combate físico. Trump preguntó primero a los asistentes si habían oído hablar sobre alguna vez de Dana Wind, el director de la Ultimate Fighting Championship o más conocida como UFC. A partir de ahí, Trump se jactó de haber dicho a White, ¿por qué no creas una liga migrante de luchadores y tienes tu liga normal de luchadores? Y luego haces que el campeonato de tu liga, estos son los mejores luchadores del mundo, peleen contra el campeonato de los inmigrantes. Trump adyadió entonces, creo que el de los inmigrantes podría ganar. Así de duro son. Cabría pensar que en un acto cristiano Trump habría hablado de las enseñanzas de Jesucristo, que alentó la compasión por los necesitados. Quizás podría haber citado el famoso pasaje del libro de Mateo, ¿por qué tuve hambre y me diste de comer? Fui forastero y me hospedaste. Pero Donald Trump, a pesar de su reciente negocio de ventas de Biblias, no se ocupa de estos principios fundamentales del cristianismo. A Donald Trump solo le interesa lo que cree que puede ayudarle a volver al poder. Obviamente el punto de Trump y su propuesta de la UFC migrante era que a pesar de la dureza de los luchadores profesionales de la UFC, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son en realidad más fuertes, más duros y más peligrosos. Trump quiere que sus seguidores vean a los inmigrantes como una amenaza de lo que solo él puede protegerlos. Este es el mismo tema en el que Donald Trump se ha apoyado desde que lanzó su primera campaña presidencial hace nueve años, cuando dijo a la multitud que los inmigrantes que llegaban a la frontera sur estaban trayendo el crimen. Son violadores. La ironía, por supuesto, es que ahora que Trump ha sido condenado por 34 delitos graves y está acusado de delitos en otras tres jurisdicciones, él es el que trae el crimen. Durante la campaña presidencial de 2024, Trump ha intensificado su demonización de los inmigrantes con comentarios como afirmar que están envenenando la sangre de nuestro país, lo que fue condenado por muchos como un discurso propio, no solo de los supremacistas blancos, sino también de Adolf Hitler, quien despotricó sobre la contaminación de la sangre en Mein Kampf. Trump también ha afirmado en repetidas ocasiones que los inmigrantes han sido responsables de un repunte de la delincuencia, cuando en realidad en el 2023 nuestra nación estaba en o cerca de su tasa más baja de crímenes violentos de más de 50 años. Además, los estudios demuestran que los inmigrantes cometen delitos en menor proporción que las personas nacidas en Estados Unidos. Pero los hechos nunca le han importado a Trump, todo lo que importa es lo que Trump cree que le ayudará personalmente. Sin embargo, Donald Trump dijo una cosa que era correcta el sábado. Ese momento llegó cuando Trump dijo a la audiencia que al presidente de la UFC no le gustaba la idea de la Liga de Lucha de Inmigrantes, añadió. Pero en realidad no es la peor idea que he tenido. Trump dice la verdad, promete una liga de lucha libre contra los inmigrantes, es vil, pero no es su peor idea. Eso está reservado para algunas otras ideas de Trump, incluyendo su esfuerzo por anular las elecciones de 2020 para permanecer en el poder a pesar de perder. Lo que ha dado lugar a que Trump sea acusado de numerosos cargos criminales, tanto en tribunales federales como estatales. También está la idea de Trump de invitar a sus partidarios a Washington el 6 de enero de 2021 para pasar un rato salvaje. Y luego dirigir a la multitud enfurecida al Capitolio para detener el robo. Esta es una gran razón por la que la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio concluyó en su informe final que la causa central del 6 de enero fue un hombre. El expresidente Donald Trump le añadió. Ninguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él. Y podemos añadir a las ideas peores que la liga de la lucha contra los inmigrantes, la repetida celebración de Trump de los ataques del 6 de enero, incluyendo recientemente elogiar como guerreros. Y prometiendo perdonar a sus partidarios que intentaron acabar con nuestra república democrática en nombre de Trump. Donald Trump proponiendo una batalla fiscal deshumanizadora entre inmigrantes que luego lucharían contra los campeones de la UFC. Que invoca combates de gladiadores romanos es simplemente una prueba más de la depravación de Donald Trump. También es otra razón por la que Trump debe ser derrotado este noviembre. A un delincuente convicto que intentó dar un golpe de estado y ha convertido el odio en un arma política, no se le debe permitir nunca más servir como presidente de esta gran nación. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!